Y el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y las islas de la mar, y toda la obra de su fortaleza, y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardocheo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia, porque Mardocheo judío fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para toda su simiente.